¡Suscríbete al canal! ¡No olvides apuntar! ¡Quedan 30 segundos! ¡Es hora de destruir! ¡Quedan 10 segundos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quedan 30 segundos! ¡Suscríbete al canal! ¡Usa la resortera para encontrar y destruir las esferas de los otros castillos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quedan 30 segundos! ¡Quedan 10 segundos! ¡Entonces creo que gané! ¡Excelente! ¡Ya!